Chef, querido Miguel, ¿cómo estás? Desde el paraíso de la Riviera Maya en Andaz Mayacobá, qué maravilla estar platicando contigo. Y bueno, para todos nuestros amigos de Bleu en Blanc, tengo que platicarles que el Chef, tuvimos oportunidad varios periodistas de estar en una cena espectacular que presentaron los directivos y el Chef con un proyecto precioso que se llama De México a Andaz. Chef, te doy la palabra para que nos platiques todo este gran proyecto. Rosenda, muchas gracias. Es un placer verte y es un honor para nosotros esta entrevista y además platicar un poquito justo de lo que estamos haciendo en Andaz Mayacobá. Bienvenidos todos. Ahorita estamos en un lugar que es precisamente donde va a ser la cena que se llama Casa Mate, que es uno de nuestros restaurantes en Andaz Mayacobá. Y pues nada, muy contentos y muy emocionados. Primero de agradecer, de difundir esta noticia, obviamente esta información con ustedes. Personas que no sea virtualmente, pero personalmente, porque yo estoy zoomed out. Mi nombre es Silvia Smith, tengo un apellido en inglés, pero la verdad soy brasileña, creo que la saben porque hablo tres palabras y daba nada más brasileño. Y hace dos años que vivo, casi dos años que vivo aquí en México y la verdad es que estoy enamorada de México. Por las personas, por la cultura, la gastronomía y por el chocolate, el café que me encanta. Y hace 15 años que trabajo con Hyatt, porque Andaz es parte de Hyatt, es la marca de lifestyle de Hyatt. Y les voy a hablar un poquito de Andaz Mayacobá. Estos eventos que vamos a tener y sí, efectivamente, como tú lo comentabas, tuvimos un evento en México para lanzar este juego de eventos que vamos a tener durante todo el año. Y iniciamos precisamente con este, que es un evento que vamos a tener en Andaz Mayacobá, que es precisamente traer los sabores y un poquito de la cultura de todo México a Andaz. Entonces, viene bastante interesante. La verdad es que está bien bonito el proyecto. Es un proyecto que tratamos de hacerlo, lo llamamos 360. Es un proyecto que no solamente va a abarcar el tema gastronómico, que es importantísimo, sino también la parte cultural. Y la intención de esto es que se viva este evento alrededor de todo el hotel. No solamente una cena, un restaurante, un brunch, sino que también tenemos actividades dentro de las áreas del hotel, con algo que se llama Kimbo, que es nuestra área de niños, este, alrededor de la playa, dinámicas, actividades de mezcal, actividades de chocolate, este, una ayuda también para una beneficencia. Entonces, viene bastante interesante. Les voy platicando, les comento, pero estoy muy contento de poderlo compartir con ustedes. Qué bueno, Chef, porque miren, la verdad es que les estoy ahorita pasando fotografías de los platillos, del ambiente que se hizo en esta primera cena para presentarnos a la prensa este proyecto. Y bueno, aquí empezaremos, Chef. Oaxaca, que es la gastronomía oaxaqueña, todos sabemos que es espectacular, es reconocida a nivel mundial, es patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Es el primer estado elegido para este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, el chef, no saben, bueno, este, trajeron insumos locales, este, bueno, una, una, desde las bebidas, que bueno, está muy involucrado, este, mezcal amores, que bueno, ya no es amores, ahora es, ¿qué? ¿Cómo? Amarás. Amarás, amarás, perdón, Luis Niño Rivera, pero es que, pues, luego tantos años diciendo una cosa y luego ya estamos ahora con este proyecto increíble que también ya luego platicaremos con Luis, pero bueno, desde las bebidas y todo, fue increíble, Chef, platícanos de esta cena. Claro que sí. Bueno, esta cena que, la que hicimos obviamente en México fue para lanzar precisamente un poquito el concepto que vamos a tener dentro de Andaz. ¿En qué nos enfocamos? Te platico un poquito para que sepamos el trasfondo de estos eventos. Generalmente en Andaz, que es un lugar hermoso, con el paraíso, y tenemos frecuentemente eventos gastronómicos, quisimos preparar algo para este año y obviamente después de toda esta situación de una pandemia que ya es muy hablada, que todos sabemos, le debe activar un poco y ver de qué forma o de qué manera activamos, generando también un vínculo con diferentes estados, con diferentes personas, una ayuda mutua también, que es muy importante, pero sobre todo darle un reflejo y un reflector a estos eventos como algo más allá, con una profundidad, tema cultural y tema gastronómico. ¿Qué hicimos? Al empezar a desarrollar este proyecto, primero teníamos pensado de, bueno, vamos a hacer una cena en el tema gastronómico. Vamos a hacer una cena, siempre queremos hacer cenas con chefs, menús especiales, pero se nos ocurrió la idea de hacer algo todavía más con un fondo que fuese llamado, como te decía, 360. ¿A qué se refiere? Hacer una cena, no nada más una cena con causa, una cena en la cual invitamos a un chef de otro estado, que tiene un restaurante, que también está trabajando y ya se ha esforzado muchísimo en hacer este, es generar obviamente empleos, trabajo, promociones. Enfocarnos en un estado, traer de este estado parte cultural, no solamente el tema gastronómico, sino también hablemos un poquito, vamos a tener alebrijes, por ejemplo, vamos a tener un poquito de chocolate con Roberto Reta, nos consiguieron chocolate de cacao de Oaxaca, por ejemplo, el tema del mezcal, y esto lo vamos a hacer alrededor del hotel. ¿Qué sucede? Empezamos a pensar un poquito en qué estados, cómo comenzar a lanzar este proyecto, y obviamente este proyecto empezó, creo que todos concordamos, no tiene, no tiene un, digámoslo así, no tiene un inicio como decir vamos por estos estados como si fueran numerados, sino fue más de sentimiento, fue un evento que fue el tema de placer de lo que todos nos gusta, y nos dimos cuenta que vamos a empezar así, y comenzamos con Oaxaca, todo el mundo opinamos de qué estado nos gustaría traer, qué comida quisiéramos preparar, creo que todo el mundo ama Oaxaca, Oaxaca se ha vuelto sin duda un lugar representativo de México, no solo por la gastronomía, la cultura, las mujeres, el esfuerzo, el trabajo, entonces ningún estado, obviamente, todos, más bien todos los estados están trabajando mucho, ¿no?, en ese sentido, pero creo que todos nos encariñamos muchísimo con Oaxaca, yo tengo familiares en Oaxaca, amo la cultura de Oaxaca, todos creo que nos enfocamos muchísimo en contemplar esta parte de este estado que pudiese ser muy brillante para poder traerlo, comenzar con un estado muy fuerte, impactar, y decir que obviamente comenzamos con algo gastronómico y algo cultural que le llame la atención a la gente, y esto ayude también en otro sentido. Entonces, nos enfocamos muchísimo por Oaxaca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, pues sí, efectivamente una cena. Una cocina tradicional espectacular, que bueno, esa señora de verdad, todo lo que nos dijo, es adorada. Verdad, verdad. Fíjate que estábamos hablando justo, traer primero el estado, y después fue, bueno, ¿a quién traemos? Y empezaron a salir muchos candidatos, empezaron a salir muchos cocineros, muchas cocineras. Sin duda, algo que yo tenía clarísimo era que quería traer una mujer, una maestra cocinera, porque creo que las mujeres son un pilar, y sobre todo en Oaxaca, creo que eso es muy importante y es muy representativo. Aparte el sazón, el sabor, creo que era fundamental para poderlo traer. ¿Qué hicimos? Pues empezamos a seleccionar diferentes chefs, ver también los que estuvieran en este momento disponibles para venir con nosotros, porque también entendemos que ha sido muy complicado el poder viajar, el poder venir a otro estado, hay quienes se cuidan más, nosotros tenemos unos protocolos muy, muy fuertes, entonces también teníamos cuidado de quién pudiese venir y que se sintiera bien y que además ahorita en su trabajo tuviera el tiempo de poder venir. Entonces hicimos una selección y fuimos buscando, buscando, y obviamente una de las principales que nos encantó fue Olga, Olga Cabrera, de su restaurante Tierra del Sol en Oaxaca, comida mixteca, entonces ha sido impresionante su trayectoria, lo que hace, todo lo que abunda, en el término gastronómico, su restaurante es una casa en la cual recibe muchísima gente, comparte, ayuda. Entonces, sin duda, Olga tenía que estar aquí y obviamente es la estrella, la chera invitada de esta noche, que va a ser el día 27 de marzo. Ella va a venir con nosotros, va a cocinar parte de su cocina de Tierra del Sol, la parte gastronómica. No sabes, ha sido una emoción porque cuando platicas con ella y tú lo viste en la cena, se deja llevar y tiene mucha información y te platica historias y te comenta su cultura. Me gusta muchísimo porque comparte su vida, ¿sabes? Así es, está enamorada de su tierra, claro. Exacto, comparte su vida con la gastronomía, con lo que hace. Hay mucha pasión. Entonces, obviamente, Olga fue el punto clave. Yo creo que va a ser una persona que nos va a apoyar, nos va a brindar. Vamos a aprender de ella, obviamente. Estamos muy contentos. Y fue así como empezamos a tratar de contactar a Olga y ver cómo pudiese venir. Lo conseguimos. Ella, la verdad, está muy emocionada. Hablamos casi diario. ¿Qué menú? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Qué producto? Etcétera. Ahora sí tengo. Me gusta muchísimo porque cuando le platiqué el proyecto y vamos a hacerlo. Sí, Chevy, vamos a hacer cocina y vamos a hacer tantos moles. Y me dio una lista de moles. No, bueno, ya que el amarillito, el rojito, el este, el de allá, el de allá. Ella crea sus propios moles. Entonces, eso está también bastante interesante. Entonces, se pone a crear sus moles. Me emociona porque cada vez que la escucho con esto de los moles, ha sido increíble la participación de ella con su menú. Quiere hacer muchas cosas. Entonces, va a estar bastante interesante, bastante bonito. Vamos a fusionar. Platillos de ella. Va a ser un menú de cinco tiempos. Ok. Va a ser un menú, una cena de cinco tiempos, en el cual ella va a participar con dos platillos más un postre. Casa Mate, nosotros, junto con mis chefs, el chef Ari, que está encargado de Casa Mate. Y, obviamente, mi chef pastelero, Daniel Moreno. Lo que vamos a hacer va a ser una fusión también de platillos tipo Casa Mate con sabores de Oaxaca. Pues, va a estar bastante interesante. Claro, porque esta incorporación de los ingredientes locales oaxaqueños que te ha aportado ella. Y ahora, con todo lo que ustedes, todo este know-how que tienen ustedes, pues, va a ser sencillamente exquisito. Sí, va a ser un menú súper rico. La verdad es que lo hemos cuidado. Llevamos trabajando con él ya unas semanitas, más o menos. Va a ser muy cuidado. Porque queremos cuidar, sobre todo, ¿sabes? Los sabores de Oaxaca. O sea, traer esos sabores, estos productos, los vegetales, el molito, los chiles, que realmente vengas y sientas el sabor de Oaxaca. Entonces, vamos a respetar esta parte culinaria. Y, la verdad es que estamos muy contentos de hacerlo. Y, obviamente, todo lo que implica alrededor de la cena. Claro. ¿Qué vamos a hacer, obviamente, con mezcal amarás, no? Oye, eso. Estaban esos cuenquitos. ¿Cómo se llama? Había una palabra muy difícil, pero era una cosa deliciosa. Yo me hubiera tomado 20, nada más que, ya sabes, como bien dijimos, el mezcal a besitos. Porque, si no, ¿qué cosa? ¿No? Pero, qué exquisitez. Cuéntanos de esos cuenquitos deliciosos que preparó tu mixólogo. Sí, claro. La verdad es que hicimos en unas pequeñas jicaritas, obviamente lo que hicimos en los cuenquitos, que llaman las jicaritas, se hicieron pequeños cocteles. Entonces, era una degustación entre los platillos y el mezcal, que era impresionante porque teníamos un mezcal ahumado que iba muy bien con un pulpo que presentamos. ¿Te acuerdas? Es un pulpo que presentamos. Sí, todavía lo ponemos en pantalla, ¿sí? Conchalla. Hicimos también, la idea era hacer un maridaje que fusionara los platillos sin que tuvieras este riesgo de que el mezcal, de alguna manera, matara todo el sabor del menú, ¿no? Entonces, era balancearlo. Y mezclamos sabores muy increíbles, como usamos, por ejemplo, el musílago del cacao para hacer un... ¿Te acuerdas? Estaba increíble. El café, mezclar chocolate. Y no eran cocteles que de alguna forma te cansaran, ¿sabes? Porque iban muy bien a la par con el chile, los sabores, ¿recuerdas? Sí, petalitos de flores. No fue, de verdad, exquisito. Oye, chef, y también platícanos un poco de todo el concepto, porque ustedes en Andaz, Mayacoba, tienen muchísimos restaurantes para que los visitantes puedan tener diferentes lugares en donde degustar exquisitos platillos durante el día. Cuéntanos. En efecto, en efecto. Gracias. Te comento, Ros. El hotel, el hotel es uno de los cuatro hoteles dentro del complejo de Mayacoba. Y entonces, obviamente, tenemos áreas verdes, manglar. Tenemos un lago entre el medio de los hoteles, donde puedes ir en un barquito. Este... Obviamente, las habitaciones son muy cómodas. Lifestyle. La verdad es que es un hotel muy agradable en términos familiares. Somos pet friendly. La verdad es que lo que necesitas para un buen fin de semana. Y yo, obviamente, en el tema culinario, estamos muy orgullosos, puesto que tenemos cinco de los mejores restaurantes de parte de la Ribera Maya. Y son restaurantes, la verdad es que muy impecables en el sentido del concepto, el cuidado que tenemos con el tema de la gastronomía. Entonces, tenemos, para empezar, un restaurante que se llama Cocina Milagro, que es el tradicional restaurante que tienes para desayuno. Desayunas increíble. Tenemos variedad en el desayuno, desde, obviamente, un omelette, pero hasta tlacoyos. Tenemos curados de pescado. Tenemos brusquetas, por ejemplo, de pescado, salmón o trucha con aguacate, huevos pochados. Hacemos molitos y, obviamente, motuleños. Tienes un desayuno bastante amplio. Cuidamos, obviamente, el tema de nuestros menús, pero también la parte importante es que si no encuentras algo en el menú que quisieses probar, los chefs te lo preparamos. Entonces, eso también es bastante importante, que de repente digas, ¿sabes qué? Se me antojó un tamalito. Mañana tiene esos tamales y le hacemos tamales y le traemos tamales. Se me antojó un pescadito. Mañana le traemos su pescadito y le hacemos su menú y le vamos cambiando a pesar de los menús que tenemos. En este restaurante, a veces hacemos bufets, a veces hacemos cenas emplatadas. Luego, tenemos otro restaurante bastante importante que es en la playa, que se llama Tinta del Pulpo. Y este restaurante, a mí me gusta mucho porque es un restaurante de snacks durante el día. Te hablo que tenemos hamburguesas muy ricas con panes que hacemos en casa. Toda la panadería está hecha en casa. Entonces, es una garantía, obviamente. Los productos, obviamente, traemos productos nacionales. Algunos sí tenemos que traer importados, pero la mayoría son nacionales. Tenemos, por ejemplo, tiraditos de pescado, ceviches de pescado. Tenemos un ceviche de camarón con fruta de la pasión, espectacular. Un ceviche de pulpo con tinta negra. Es increíble de los favoritos. Y obviamente es para estar durante el día con taquitos, ceviches, totopos, hamburguesas, sándwiches. Increíble. Pero ese restaurante en la noche se transforma en un restaurante de taquería. Entonces, ¿qué tenemos en la noche? Diferentes tipos de tacos parrilladas, asadas, tacos de pescado, tacos gobernador de diferentes regiones. Y la verdad es que se ha vuelto increíble y uno de los favoritos, obviamente, para aquellos que quieren, sobre todo, gente extranjera que viene de otros lugares y quieren probar cosas mexicanas, les encanta. Y nosotros, que estamos acostumbrados al taco siempre. No, bueno, felices, claro. Y a los niños también les encanta ese concepto. Exacto, exacto. Entonces, tenemos esos dos restaurantes. Después tenemos un restaurante muy importante en la playa que se llama Sotavento. Y que es uno de los favoritos de todo Mayacobay de playa. Porque este restaurante está justo hecho, armado en la arena de la playa. Y tiene las mesas en la arena, muy bonito. Cuando llegas ahí, la sensación de los pies en la arena es increíble. Llegas y tienes dos griles espectaculares que tenemos. Todo se cocina al carbón, todo se cocina a fuego con leña. No tenemos estufas, no tenemos gas ahí. Entonces, todas las preparaciones son con ese sabor de carbón, ahumado, leña, súper rico. Y obviamente los productos y vegetales de ahí son de primera calidad, son nacionales. Y lo que hicimos fue hacer un concepto tipo mediterráneo. Con sabores locales, con producto local, que está increíble porque traemos, es uno de los restaurantes más representativos para nuestra pesca sustentable y producto sostenible. Entonces, lo que hacemos es que justo para este restaurante traemos productos de todas las regiones de México. Por ejemplo, traemos de Ensenada, de Michoacán con la trucha, traemos pescado, pescados locales. ¡Qué bueno, Che! Porque de verdad tenemos tal variedad de peces en nuestros litorales que es increíble que, por ejemplo, yo que vivo aquí en la Ciudad de México, llega uno a ciertos lugares, que no voy a decir, te ofrecen tres cosas y dicen, pero ¿por qué? Traigan de todas partes, caray, ¿no? Sí, no, la verdad es que hemos trabajado muy duro con algo que se llama come pesca y pesca sustentable. Aquí en la Rivera Maya hay un colectivo maya de diferentes chesos, obviamente de toda la región. Y obviamente este colectivo ha sido muy importante puesto que nos han enseñado, participamos, nos pasan las fechas de vedas, trabajamos con acuacultores, trabajamos con producto local. Por ejemplo, aquí utilizamos mucho una trucha salmonada, que es muy local. La trucha, mucha gente no la conoce, pero si tú la comparas con un salmón, no le pides nada a la trucha, es espectacular el sabor, no lo sabes. Entonces, hemos tratado de meter cada vez más productos sustentables y sostenibles que nos ayuden obviamente a apoyar la diversidad, apoyar obviamente a nuestro planeta, cuidamos las vedas, cuidamos los espacios. Ha sido muy increíble y además que lo difundimos también para las familias locales. Y ayudamos obviamente a estas comunidades que tienen de alguna manera ciertos trabajos o ciertos, no sé, como áreas donde pueden vender su producto. Claro, mercaditos locales, los pescadores. Bueno, hay tanta gente que está dentro de esta cadena de productividad que los incluye a ustedes, que bueno, hay que hacerlo y hay que apoyar a toda esta gente, porque eso es lo más importante, que nos apoyemos todos los mexicanos en este momento. ¡Qué padre, Chef! Oye, entonces mete uno los piecitos en la arena, comida mediterránea, ¡qué rico! La Brisa, la verdad es que es uno de los lugares más favoritos de toda la gente cuando viene, porque además es como si te transportaras y sientes que no estás en un hotel. Entonces eso también es bonito, ¿sabes? ¡Qué padre! Después tenemos Casa Amate, que es este restaurante, que es Casa Amate, se ha vuelto increíble porque es una casona, es una casona donde sus áreas de la casa tienes una librería donde puedes comer, comes en la librería, el comedor está en la librería, tienes un comedor, una sala, el bar, tienes un bar muy amplio, un patio increíble, luego tienes una terracita de pasto, donde se ve el lago, la laguna de todo Mayacahuá. Y este hotel se ha vuelto increíble puesto que es comida latinoamericana, pero estamos hablando de un concepto de comida, de estos platos que se hacían en casa en diferentes países, por ejemplo, Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, etc. Y nosotros los trajimos y llevarlos a un concepto un poquito con los mismos, respetando los sabores de casa, pero con unas presentaciones obviamente diferentes para un restaurante, dándole gala al mismo platillo, ¿sabes? Entonces se ha vuelto, te ha vuelto increíble este restaurante, fuimos ya galardonados por segundo año obviamente con la lista de los 120, igual que Tierra del Sol con Olga, la verdad es que estamos muy orgullosos, muy contentos porque es motivación y además agradezco mucho a Culinaria Mexicana por esta ayuda, pero obviamente se ha vuelto muy importante porque promueve la parte de trabajo de toda la gente, ¿sabes? Así es, sí, lo hacen muy bien, el equipo de Claudio es espectacular y qué bueno, chef, muchas felicidades porque eso acaba de ser. Sí, acaba de ser, acaba de suceder, entonces estamos muy contentos, pero este restaurante la verdad es que es maravilloso, por eso decidimos hacer la cena con Olga aquí. Ok. Después tenemos, tenemos uno de nuestras primicias, tiene poco tiempo, bueno, ya no tanto, pero tiene poco tiempo porque fue un restaurante que creamos durante la pandemia. Ok. Es decir, todos estábamos en casa de repente, ¿no? Que nos encerraron y empezamos a trabajar y pensar qué opciones podríamos hacer, qué tenemos que hacer nuevo, qué podemos generar nuevo y obviamente la parte creativa nos empezó a trabajar, ¿no? Y decidimos hacer un restaurante tipo bar, que es una pequeña barrita, un bar en la playa, en un lawn que tenemos cerca de la playa, que se llama Vivi, que es Vegan Bar, un bar vegano. Madre, ok. Yo que ahorita estoy en dieta keto, eso me queda perfecto, chef. Te va a encantar, te va a encantar, porque sabes que justo lo empezamos a elaborar y casi siempre tratamos de trabajar más, siempre hemos dicho que menos es más, ¿no? Y a veces nosotros como chef nos vamos, nos vamos, nos vamos y queremos tener todo. Claro, y las tendencias, ¿no? Que son, esa es la tendencia. Exacto, exacto. Pero lo que decidimos fue que creímos, justo nos aprendimos ahora en la pandemia, dime quién no aprendió a cocinar con lo que tiene en casa. ¿Quién no se volvió chef? ¿Quién no se volvió panadero? ¿Quién no se volvió pastelero? Todo el mundo sacó su instinto creativo de cocina, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces descubrimos que hay veces que se puede hacer cosas muy simples con productos tan sencillos y que no nos damos cuenta. Así es. ¿Qué hicimos? Empezamos a ver platos que empezamos a crear precisamente en el bar vegano y nosotros si te das cuenta de nuestra cultura, nuestra cultura alimenticia o nuestra cultura de crecimiento desde niños en casa, comíamos mucho producto vegano, si lo llamamos así. Sí, sí, claro. No comíamos, yo me acuerdo que cuando era yo niño, no todos los días comía carne. Y entonces había mucha creatividad, yo me acuerdo, por parte de mi madre, que era, hoy vas a comer calabacitas en caldito de tomate. Claro, y los nopalitos, claro, por supuesto, están ahí. Ensalada de nopales, ensalada de habas, caldo de tomate, bueno, tortitas de algo. No, y sopitas de verduras deliciosas. Tenemos una dieta vegana. Y el aguacate tan mexicano que hoy por hoy se lo pelean en todo el mundo justamente con esta nueva tendencia de estar bien, del health, del keto, del vegano, del todo, que ahí está y es la onda el aguacate. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una de mis frotas favoritas. Exacto, exacto. Pero sí, tienes toda la razón. Porque, y justo en este vegan bar tenemos unas paletas de aguacate espectaculares. Pero, pero, te das cuenta que había un proceso en el que no nos habíamos dado cuenta y que se ha vuelto una tendencia por necesidades, por moda, si lo quieres ver, por situaciones a lo mejor saludables. Sí, por sentirse bien. Exacto, nosotros nos enfocamos más en el cómo comer bien. Exacto, bienestar. Más que dieta, es el bienestar. Exacto. Que ahora hemos todos tenido tanto tiempo de pensar en ello y mucha gente sí se está volcando, gracias a Dios, a estar bien, a estar sanos, ¿no? Preocuparse, porque antes no se preocupaba la gente, era como comer, comer rico, era comer todo el tiempo carnitas o comer grasas. Entonces, justo esta fue la necesidad y la creatividad que nos pasó durante la pandemia y creamos vegan bar. Entonces, es un menú muy noble, muy sencillo, porque son productos locales, son sabores creativos, tenemos productos como ensaladas, como croquetas de arroz, como de repente un camote asado con una brusqueta, con un pan, que hacemos dogaza de masa madre hecho acá. Y entonces la gente lo prueba y no se imagina que son los sabores. Tenemos unos purés de pimientos. Tratamos de utilizar todos los productos que tengamos al día, hacer comida rica, sana, ¿no? Y a la gente le ha encantado. No sabes cómo fue un boom, porque inclusive tenemos huéspedes que llegan solamente porque tenemos vegano. Sí. Eso ha sido impresionante. Es impresionante. En cada uno de los menús que tenemos en todos los restaurantes, tenemos opciones veganas, gluten free, daily free, etcétera. Más aparte, tener este restaurante vegano ha sido un éxito, porque la gente lo busca muchísimo. La familia, cuando no son veganos y lo prueban, dicen, me encantó. Entonces, vienen a comer los siguientes días, dos o tres días. Hay quienes se la pasan comiendo en el restaurante, porque la verdad es que es muy rico. Ojo, no porque seas saludable, vegano, no quiere decir que no nos subamos de peso, ¿no? Ah, no, claro. Y hay que tenerle también, oye, hay que tenerle mucho respeto a las nueces, a las almendras, a la masa madre, a todo, claro. Todo tiene que ser, ¿no? Cuidadito, ¿no? Pero qué padre que se pueda tener estos sabores que mucha gente a lo mejor todavía no los conoce, ¿no? Claro. Como dices tú, estos camotes con cosas deliciosas. Y ir a los otros restaurantes ya los otros días que estamos de vacación, porque gracias a Dios, cuando se va a la Ribera Maya, pues no es como que uno se eche un día de vacación, ¿no? Hay que echarse unos tres, cuatro, cinco para probar todos los restaurantes, chef, ¿no? Qué maravilla. Oye, chef, pues yo estoy feliz de platicar contigo, pero el tiempo se nos acaba. Te agradezco muchísimo y seguimos platicando, ¿eh? Después de tu cena, por favor, nos vemos. Por favor, Rosenda, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Seguimos platicando y los esperamos 27 de marzo. 28 de marzo, ahí estaremos, haremos un anuncio. Muchas gracias, chef, que estén muy bien. Hasta luego, bye. Hasta luego.